Es para mí un honor rendir homenaje a la mujer colombiana desde la Escuela de Cadetes General José María Córdoba. Las Naciones Unidas establecieron esta fecha para exaltar su valor y yo lo hago con inmensa alegría. A ellas que nos han dado la vida, toda nuestra migración por siempre, toda nuestra gratitud. Pero quiero referirme hoy especialmente a ustedes, a la mujer en nuestra fuerza pública. Estoy muy orgulloso del papel que cada uno de ustedes, las mujeres tienen hoy en el sector defensa y en las filas de nuestras fuerzas militares y de policía. Así como de su extraordinaria contribución a la seguridad de los colombianos. Estas instituciones han sido pioneras en el reconocimiento de la importancia de la mujer en la sociedad colombiana. Más allá de su condición de procrear y cuidar de la familia que se le concedía en el medioevo y que injustamente se prolongó hasta no hace mucho tiempo. Y digo esto porque en Colombia la mujer apenas vino a tener el reconocimiento de sus derechos políticos hasta 1954. Pero ya en 1953 nuestra policía se había anticipado a recibir las primeras mujeres en sus filas. El 12 de octubre de 1953, con un grupo de 46 mujeres de Bogotá y 12 departamentos, nació la policía femenina. A la cual se le confió la misión de cuidar parques infantiles, colegios, proteger a los menores y visitar los sanatorios. Siguiendo esa misma línea de vanguardia, también la Policía Nacional le concedió por primera vez el grado de general a una mujer en junio del año 2009. Y 20 años después de reconocerle a la mujer su condición de ciudadana en Colombia, las fuerzas militares comenzaron a incorporarlas en sus filas. En 1976 el ejército colombiano abrió sus puertas a las mujeres en el rango de oficiales. En la plaza de armas de la escuela de cadetes General José María Córdoba, aquí donde estamos, el 16 de octubre de ese año, 12 mujeres entraron a formar parte de la institución en diferentes especialidades. De medicina, odontología, arquitectura, derecho, contaduría, administración y educación. Después lo hicieron nuestra Fuerza Aérea y nuestra Armada. Y día a día ellas fueron abriéndose paso en todos los niveles por sus virtudes, por su valor, por sus méritos y por su inteligencia. Recuerdo ahora las palabras General María Paulina Leguizamón, primera mujer general de la República. Esas palabras suyas que decían, y abro comillas, la historia de las mujeres en el ejército no la cambié yo. Cambió hace rato con la vocación férrea y el convencimiento de valores y principios que poseemos. Cierro comillas. Principios que impulsan, tienen todas las mujeres colombianas. Hoy, con orgullo sé que tenemos mujeres en todas nuestras fuerzas, en posiciones de vanguardia. Y no solo eso, el 44% de los cargos directivos del Ministerio de Defensa está en poder de mujeres. Nuestras fuerzas militares y Policía Nacional han iniciado acciones transformadoras en el interior de sus filas, para fomentar una participación más amplia de las mujeres en todos los niveles y áreas tradicionalmente lideradas por hombres, como lo son la planeación, la evaluación y el desarrollo de las operaciones. El cambio de reglamentos ha permitido una proyección de carrera más amplia, removiendo los obstáculos para que las mujeres uniformadas obtengan igualdad de oportunidades en su vida profesional. Esto nos permite mencionar con orgullo y admiración que actualmente contamos con una presencia de mujeres de nuestra fuerza pública que equivale al 9% del total de pie de fuerza, con 18.940 efectivas entre oficiales y suboficiales. 2.187 mujeres en proceso de formación en las diferentes escuelas militares y de policía. A esto se suman también 9.250 civiles que trabajan en las fuerzas y 382 directamente en el Ministerio de Defensa. Para un total de 32.320 valientes mujeres que sirven a la patria desde este sector. Nuestras fuerzas militares y de policía cuentan con la presencia y participación femenina de oficiales y suboficiales en roles tradicionalmente asumidos por los hombres en tierra, mar y aire, lo que permite ratificar el compromiso de gran número de países, incluido Colombia, que admiten a la mujer en sus fuerzas militares, en unidades tácticas y de combate. Nuestras mujeres comandan unidades EXTE y pelotones de infantería en zonas complejas del territorio nacional, en el Catatumbo, en Nariño, en la Amazonía colombiana, con acciones de desminado humanitario y luchando contra la deforestación en nuestras selvas. En la flota de halcones negros de Colombia, que es considerada la tercera más grande del mundo, hay mujeres al mando. Una de ellas, en el 2016, se convirtió en la primera mujer en pilotar un helicóptero Black Hawk y lidera hoy el apoyo a unidades de combate de tierra. Hay mujeres pilotando aeronaves de ala fija y de ala rotatoria, que apoyan transporte y apoyo logístico a las unidades terrestres. Muchas otras sanan heridas en los establecimientos de salud, militares y de policía y hacen parte de las jornadas de apoyo al desarrollo dirigidas a las comunidades más vulnerables en todos los rincones de nuestra patria. Otras mujeres son uniformadas investigadoras judiciales, integran grupos especiales operativos, actúan contra el secuestro y la extorsión, desempeñan labores de inteligencia de las fuerzas, son carabineras, de caballería, enfrentan con decisión el narcotráfico, realizan labores de protección, patrullaje y vigilancia urbana y rural. Otras se han dedicado profesionalmente al campo de la ciencia y la tecnología y dirigen equipos de trabajo para la innovación en el área aeroindustrial. Asimismo, entrenan grupos especializados para la ciberseguridad y donde quiera que éstas nutren desde su condición y sensibilidad de mujer, hacen que nuestro sector sea un sector cada día mejor. Durante esta emergencia sanitaria que tanto ha afectado a los colombianos, que ya llega a más de 60 mil personas que fallecieron, las mujeres de nuestra fuerza pública contribuyeron decididamente en las labores humanitarias desplegadas en las zonas más afectadas del territorio nacional. Las mujeres en el sector defensa son fundamentales también en la victoria, en esa victoria que requerimos en la lucha contra el narcotráfico, la mayor amenaza que tiene hoy nuestro país. Y en esa tarea contribuyen ellas a la batalla para ganarle a esas organizaciones narcocriminales, los verdaderos ejes del mal en Colombia, para desarticular ese narcotráfico que acaba con la tranquilidad de las familias, para proteger a nuestros bosques, selvas y ríos, que son el patrimonio fundamental que tiene nuestro país. Y sobre todo, trabajan ellas para fortalecer las capacidades de nuestras fuerzas, para tener soldados y policías mejor entrenados, con mejor formación, con mejor disposición y siempre con voluntad de servicio. Ustedes, mujeres de las fuerzas, más que nadie, saben y sienten la importancia de su papel en nuestra institución, el rol que tienen en el acompañamiento, la seguridad y la defensa de cada colombiano. Hoy reitero mi deseo y el del señor Presidente de la República de que más mujeres se vinculen a nuestra fuerza pública. Son bienvenidas. Las necesitamos. Honramos el papel que la mujer cumple en nuestra institución armada y rechazamos tajantemente cualquier forma de violencia o de discriminación como toda conducta que atente contra su dignidad. Quiero también hoy reiterar un saludo muy especial a mi esposa, Marcela, quien desde el día de mi designación se ofreció al servicio de ustedes, de las mujeres de las fuerzas. Encontrarán en ella una aliada para seguir abriendo camino a las mujeres en esta institución y a las que están por llegar. Sin tregua contra la criminalidad y con la magnífica labor que las mujeres desempeñan en el sector defensa, alcanzaremos una Colombia con legalidad y un país con más seguridad. Gracias.